Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. No olvides que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. México versus Haití en vivo por el premundial sub 20 de la CONCACAF. Hora, TV y cómo ver online. La selección mexicana se enfrentará con Haití en la continuidad del premundial sub 20 de la CONCACAF. Conoce a qué hora y cómo ver en vivo y online el juego. La selección mexicana buscará ratificar las sensaciones positivas cuando se enfrente con Haití este jueves 23 de junio, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, en el marco de la tercera jornada del grupo B del premundial sub 20 de la CONCACAF. A continuación, conoce a qué hora y en qué canal de TV ver en vivo y en directo el juego. El tri comenzó su participación en la competencia juvenil con dos triunfos, 8 a 0 ante Surinam y 5 a 0 frente a Trinidad y Tobago, y se convirtió en el único líder de la zona, con seis puntos. Los haitianos, por su parte, sumaron un empate, 4 a 4 con Trinidad y Tobago, y una victoria, 3 a 0 contra Surinam, en sus primeras presentaciones y se ubicaron en el segundo lugar, con cuatro unidades. Cabe recordar que la actual edición del campeonato sub 20 de la CONCACAF brinda cuatro plazas directas para la fase de grupos del Mundial de Indonesia 2023, mientras que también otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Cuándo juegan México vs Haití por el premundial sub 20 de la CONCACAF? El partido México vs Haití se llevará a cabo este jueves 23 de junio, en el Estadio Olímpico Metropolitano de la Ciudad Hondureña de San Pedro Sula, por la fecha 3 del grupo Barrio del premundial sub 20 de la CONCACAF. ¿Cómo ver México vs Haití por el premundial sub 20 de la CONCACAF? Descubre que canales de TV o plataformas de streaming transmiten el juego en diferentes países o regiones. Canal de TV por país o región 2DN, México y Estados Unidos, Starmask, Latinoamérica. Bueno amigos hasta aquí la noticia no olvides suscribirte, y regalarme una manito arriba y hasta la próxima. ¡Gracias!